Hola mi gente de El Salvador Pesca y Aventura 503 Miren quiero mostrarles, acabo de venir de hacer una pequeña pesca del río Lempa La parte donde pesco pues no se la voy a poder, no le puedo decir pues Por obvia razones pues expuse la garrucha a mucha gente que miraba mis videos Y ahora si usted va a la garrucha solo va a haber parvas de basura en todas partes Porque gentillo pescando ahí pues, a mi me gustaría que la gente fuera consciente Pues yo lo llevaría que agarrara este tipo de pescado, miren Allí donde voy a pescar yo, miren, esto es una preciosura Este es un ejemplar de 45 centímetros de largo este bagre Y así como este, esa poza donde yo pesco, son puños los que hay Igual como, miren, esto es lo que cayó, es una pesca de, menos de 2 horas va, a las 6 y algo 6 y algo fue nada más Ajá, y en lo que me metí, en lo que lavé la careta En lo que llegó En lo que me alisté porque no llevaba nada listo Este, me dieron ganas de irme porque vi Clarito el río Y voy a ir, y tal vez agarro algo Y así es como logramos ir a agarrar Y podemos ver Cuantas, cuantas tilapias, cuantos carpachines agarramos Cercajate más para que vean Miren, toda esta es la pesca de, de menos de 2 horas Ahí podemos ver, tilapias, carpachines Iba a traer un guapote, pero a última hora de mucho pescado traía ya Imagínate que esa chula, que grandísima es y ya no me cabía Es que el pescado era muy grande Es que si, este animal me cubrió bastante espacio Y los carpachines Y por qué tienes a gran panza Porque es grande ¿Te crees que este bagre está chiquitito? Y será que es más Por este bagre, así como cuesta agarrar un bagre en este porte Cualquierita me está dando mis 6, 7 dólares Si es que no más Porque si está grande, no está pequeño Esto no, eso miren nosotros Yo este pescado lo agarro Y todo este pescado yo prácticamente lo regalo Carpachines, tilapias también Bastantes han venido a visitarme Y media vez agarrado se lo llevan ellos Este pescado es una plaga Este es el que acabó con el guapote Antes en ese río Como había guapote ¿Y ahora qué pasó? Esto cuando metieron los chinos a esta tilapia Que dejaron mi la tilapia La carpachina Ella se acabó la especie Ella se come las crías Ella succiona Como ven la boca Mira Con esto succiona Ella chupa Vamos a ser un poco breve con el video Lamentablemente no les puedo mostrar las zonas A donde ando pescando ahorita Por la contaminación que hicieron en la garrucha Eso es lo que no me ha gustado Vamos a hacer algo corto el video No lo vamos a dar tan largo Youtube me pide 7 minutos Pero lamentablemente no puedo darle 7 minutos Porque cuesta Para eso tengo que andar grabando Pero miren Solo quería mostrarles Este precioso bagre Imagínense una tilapia de alibra Cómo queda la par del B Miren Para que tengan Bueno Este no es día libre Este es de magia Miren cómo se ve Grande el animal Te digo que sí Me dio pelea ese bagre Solo para el estómago me buscaba Hay carpachín más grande Espérate Ya viene el tiempo del carpachín Donde sí agarro carpachín Grandísimo ¿Y una vez vi un carpachín así? Sí Es que yo he agarrado carpachín De hasta de De un metro Estos están tiernitos Uno los mata porque sabemos Que son plagas No son este Para nosotros No es un pescado agradable Que digamos Es bueno A algunos les gusta A mí no me gusta Así que La cabeza es buena Vamos a A cortar el video Bendiciones para usted Cuídense Cuídense mucho Miren Miren Miren